A las 8.30 de la mañana el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial en el denominado caso Corruptela, donde acusan al exfiscal general Luis Martínez de 54 años de edad de seis delitos, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio, falsedad ideológica, falsedad documental agravada en grado de instigador, omisión de la investigación y lavado de dinero y activos. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de iniciar con el desarrollo de los alegatos iniciales de parte de la representación fiscal y se han tratado lo relacionado a los delitos de cohecho activo y cohecho propio en donde se vincula al señor Luis Antonio Martínez González en relación al periodo que él fungió como fiscal general de la República. A la sala 5A del Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez llevaron a 16 imputados y confirmaron que uno se encuentra en el hospital, se trata de Pastor Alvarado. En la lista de los presentes figuran Carla Francesca García Rossi, esposa del exfiscal, acusada de lavado de dinero y activos. Julio Adalberto Arriaza, exdirector de Defensa de los Intereses del Estado y de la Sociedad de la Fiscalía, acusado de falsedad documental agravada en grado de instigador, omisión de la investigación, entre otros. Así como Mauricio Antonio Llanes Morales, exgerente general del Ministerio Público, vinculado a peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos. También a Eduardo Vázquez Becker, acusado de peculado en grado de cómplice necesario del señor Mauricio Llanes. El caso concreto que defiendo a una persona que realizó una auditoría, una consultoría mejor dicho, es una persona que siguió los trámites para poder ser contratada por el Ministerio Fiscal y simple y sencillamente en este caso él desconoce cualquier situación que haya sucedido, si es que sucedió al interior de la Fiscalía General de la República. Hay 13 imputados ausentes, entre ellos el expresidente de la República, Mauricio Funes, Reis, acusado por el delito de cohecho propio, y los empresarios Aldo Vinicio Parducci, Enrique Reis y su sobrino Hugo Blanco Reis, todos acusados de cohecho activo. Son 13 imputados los que no se han presentado y contra quienes se podría realizar la audiencia el próximo martes, toda vez y cuando se presenten sus abogados, de lo contrario se va a hacer con vista de requerimiento. La hipótesis fiscal acusa al expresidente Mauricio Funes de entregar dádivas al exfiscal Martínez, a cambio de blindarlo en investigaciones en su contra. ¿Qué tal pedirán extradición del expresidente Funes? Bueno, nosotros en este proceso lo que estamos pidiendo en virtud de los delitos que se le están atribuyendo es la detención provisional y desde luego que en los procesos posteriores a ello se determinará la procedencia o no en virtud de ese delito para poder requerir una extradición. Supuestamente el expresidente Funes entregó al exjefe del Ministerio Público dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes por un monto aproximado de 1.5 millones de dólares. Es diferente la modalidad de intervención de cada una de las personas. Para el caso del señor Luis Antonio Martínez González es claro que él necesitaba tener una calidad especial de funcionario público para la comisión de los delitos de cohecho activo y peculado. Se ha determinado que entre las conductas de cohecho activo que se ha determinado se encuentra el expresidente, vehículos y dinero sobresuelto. Hasta el cierre de esta nota la audiencia inicial continuaba. Durante la jornada de la tarde y noche la jueza escuchó los argumentos de todos los abogados defensores de los imputados presentes. Con imágenes de David Ramírez, para el noticiero Sara Méndez.